¿Quieres aprender coreano rápido, fácil, sin mucho esfuerzo? Entonces, estás en el video correcto. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo video de tu coreana favorita. Yo estoy súper, súper feliz de tenerlos aquí un día más en mi canal. Y bueno, antes que nada me presento para los que aún no me conocen y están aquí por primera vez. Yo soy Hanna, soy una coreana y hago videos en español. Me encanta hablar sobre la belleza, me encanta compartirles mis tips de belleza, compartirles mi vida y sobre la cultura coreana. Así que te invito a que te suscribas aquí en mi canal si aún no lo estás, para que yo pueda ser en un futuro tu coreana favorita. Bueno, para entrar al tema, saben que de verdad, sin mentirles, todos los días, todos los días me llegan este tipo de mensajes. Hanna, estoy aprendiendo coreano. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi coreano? ¿Quiero aprender coreano? ¿Por qué no enseñas coreano? ¿Por qué no das clases de coreano? Etcétera. Veo que ahora muchos tienen el interés de aprender el coreano. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Para eso estoy hoy aquí sentada frente a ustedes porque les voy a compartir mis mejores tips de experiencia para aprender el coreano mucho más fácil y rápido. Bueno, en general no solo para el coreano, sino también pueden aplicarlo para aprender un nuevo idioma. Antes de empezar con estos super mega tips potentes, déjenme contarles mi experiencia personal aprendiendo el español. Bueno, primero los idiomas que yo hablo son... Coreano, que es mi idioma materno. ¡Hola! Mi nombre es Hanna y es un placer de conocerte. Yo vivo en Corea. ¿Inglés? Hola, mi nombre es Hanna y estoy muy feliz de conocerte. Yo vivo en Corea. Y un poquito de aleja. Ahora se preguntarán cómo sé hablar el español así como lo estoy haciendo ahora, pero no crean que siempre he hablado así el español. No. Bueno, para los que no saben, mi madre es peruana, mi padre es coreano, pero yo he nacido y crecido en Corea del Sur. Es por eso que mi idioma materno, mi idioma de nacimiento es el coreano y no el español. Pero desde pequeña sí aprendí un poco de español. Igual mi nivel de español era súper básico, era como un bebé. Sabía hablar más o menos, pero casi todo estaba mal. Tampoco no sabía mucho sobre la gramática, entonces todo lo que yo decía como que no tenía mucho sentido. Hasta que fui a Perú por primera vez en mi vida, a pesar de que yo fui sabiendo un poco de español, fue muy difícil. Todas las personas hablaban súper rápido, tenían una entonación muy diferente que en Corea. En el coreano casi no se siente la entonación, pero en el español sí. Por eso cuando yo fui por primera vez a Perú, todos me decían que yo hablaba como un robot, que no tenía entonación. Aparte, no conocía muchas palabras, muchos vocabularios, no entendía la gramática. Era un caos, pero mírenme ahora. No digo que mi español está perfecto, está súper bueno, pero yo creo que sí he mejorado muchísimo. Ahora que otra vez volví a Corea, estoy viviendo en Corea del Sur, estoy tratando muchísimo de no olvidarme el español. Platicando con ustedes, escuchando música en español, viendo programas en español. Y también con la ayuda de una aplicación. Esta aplicación fue mi salvavida. Bueno, también es algo que muchos de ustedes me han preguntado. Hasta ahora he recibido muchos mensajes que me decían que recomienda alguna aplicación, alguna página para aprender el coreano. Entonces yo les quiero recomendar esta aplicación de experiencia propia, que me ha ayudado muchísimo para aprender idiomas. Esta es una aplicación muy famosa que se llama Rosetta Stone. Yo creo que esta es la aplicación perfecta para aprender idiomas. Tiene muchísimos idiomas que puedes aprender. Miren, todos estos. Español, inglés, francés, chino, japonés, alemán, italiano, coreano y muchos más idiomas. Esta aplicación me ha ayudado muchísimo para mejorar mi nivel de español con los vocabularios, a corregir mi pronunciación también. Lo que me encanta es que no solo te enseña el idioma, sino te enseña a entenderlo, a comprender por qué es así, por qué se hace así. Y te enseña la forma correcta de aprender un idioma. Y lo mejor de todo es que tiene una función que se llama True Accent, que es una tecnología de reconocimiento de voz. Y que hace esta función, te ayuda a practicar tu pronunciación, te ayuda a tener una buena pronunciación como las personas nativas de ese idioma. Entonces eso fue una de las cosas que más me ha encantado porque me ayudó mucho para corregir mi pronunciación. Yo tenía muchos errores en mi pronunciación. Por ejemplo, no sabía pronunciar bien la palabra significar. Yo decía Shinnishika. Suena chiste, pero es anécdota. De verdad, mil veces me han dicho que no se pronuncia así, pero por mucho tiempo yo decía que Shinnishika, que significa, y no podía corregirlo. Hasta que con esta aplicación ya pude aprender bien la pronunciación. Y ahora sí puedo decir significar. Esto significa, 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 eso significa que te ayuda muchísimo a corregir tu pronunciación. Bueno, eso, esa fue mi experiencia con esta aplicación para mejorar mi español. Me parece una buenísima opción para quienes quieren aprender coreano, o no solo coreano, un nuevo idioma. Así que les voy a dejar aquí abajo todos los datos para que luego de ver este video puedan checarlo. Y, y, y ahora sí, ahora sí, de verdad pasamos a los super mega tips potentes para aprender el coreano fácil y rápido. Traigan sus tecitos, sus cafecitos, sus palomitas, su pan con chicharrón, todo lo que deseen ustedes, que vamos a empezar. También saquen sus apuntes. Número uno, apréndete lo básico de la gramática. Ya sé, ya sé que suena aburrido, pero es real. Apréndete lo básico, aunque sea lo mínimo de la gramática, para que puedas entender el idioma. Porque el coreano es un idioma muy científico, que fue creado por un rey. Los alfabetos, los vocales, los consonantes del coreano. Una vez que sepas estas cosas, ya se te va a hacer mucho más fácil para entender las palabras. Más fácil para armar una palabra, incluso una frase. Número dos, escucha mucho, muchísimo. Ahora con el internet tan desarrollado, tienes acceso a todo. Puedes escuchar canciones en coreano, podcasts, programas, series, películas. Escuchar mucho en coreano te va a ayudar a abrir los oídos. Cuanto más escuches, tus oídos se van a abrir más, va a llegar un momento que vas a entender más. Vas a entender lo que están diciendo en la serie, vas a entender el lyrics de la canción, todo mejor. De hecho, este tip es uno de mis favoritos e hizo que me encante la música en español. De verdad, al principio yo solo escuchaba música en inglés y en coreano, pero ahora me encanta la música en español. Escucho bachata, salsa, cumbia, reggaetón. De todo, no saben la felicidad que se siente cuando escuchan una canción y comienzan a entender. Me recuerdo que antes, cuando no hablaba muy bien así el español, escuchaba las canciones en español, entraba por un oído y se salía por el otro oído y no, no entendía. Era un poco aburrido para mí, no me gustaba mucho, pero poco a poco, escuchando más y más, llegó un momento que comencé a entender. Estaba escuchando la canción y dije, entendí. Entendí lo que dijo, entendí lo que dijo. No saben la felicidad que siento cuando escucho las mejores canciones de Daddy Aki y entiendo todo. Bueno, ahora sí, pasamos al tip número 3. Háblalo, háblalo. Es muy importante. Al final, el motivo de que aprendemos un idioma es para usarlo. Si no lo hablamos, ¿cómo vamos a practicar? Ahora hay muchas formas de practicar la conversación. Existen aplicaciones para conocer a gente de otros países, pueden buscar amigos coreanos para conversar, para practicar el coreano. En verdad, ahora hay tantas aplicaciones para aprender idioma. Y en caso que no tengas amigos coreanos, se te haga un poco complicado encontrar a una persona que hable coreano. Puedes leer un libro, un texto, pero la cosa es hablarlo en voz alta. También pueden grabarlo para luego escuchar cómo suena. Número 4. Memoriza vocabularios. Puedes empezar de a poco, pero la cosa es con constancia. Yo tengo una amiga extranjera que no es coreana, pero sabe hablar el coreano. Su gramática no es muy buena, pero siento que su coreano es muy fluido y se le entiende muy bien porque ella conoce muchos vocabularios. Sabe muchas palabras. Cuando tienes muchos vocabularios aquí, puedes armar mejor las frases y es mucho más fácil de entenderte también. Entonces, esa es mi recomendación. Apréndete los vocabularios. Pueden ser 5 al día, 10 al día. Eso no importa. La cosa es que te aprendas y con constancia. El número 5, el último tip del día es cambia tu celular en coreano. Este tip ya es muy famoso, también se usa mucho en Corea cuando quieres aprender inglés, cuando quieres aprender un nuevo idioma, cambiar el celular del idioma que estás aprendiendo. Cambia su celular en coreano, todo les va a aparecer en coreano. Todo, todo, todo. Así no quieran, por necesidad, van a tener que aprender el coreano. Y así no sepas mucho coreano, vas a comenzar a adivinar. Porque ya sabes más o menos dónde está la aplicación de mensaje, de llamada. Entonces vas a sospechar, ah, esto que dice aquí, bunja, es mensaje. Jeonhwa, que dice acá, es llamada. Y vas a estar viendo más coreano. Entonces, como les dije, cuanto más veas, vas a entender más. Te van a llegar las notificaciones, como tu coreana favorita acaba de subir un nuevo video. Te llegó un mensaje de tu ex tóxico, no le contestes, cosas así. Entonces les va a llegar todo en coreano y créanme que les va a ayudar mucho. Por cierto, ahora mi celular lo he puesto todo en español, porque como les dije que ya otra vez estoy viviendo aquí en Corea, para no olvidarme nada, para estar ahí siempre leyendo español. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Esos fueron los super mega tips potentes que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya ayudado mucho este video. Bueno, no se olviden de darle like, mucho amor al video y compartirlo si les ha gustado. También recordarles que me pueden seguir por mi Instagram y TikTok, que siempre les estoy compartiendo mi día a día. También por ahí doy algunas clases de coreano. Enseño palabras, frases y datos interesantes sobre Corea. Muchísimas gracias por estar aquí hasta el final de este video conmigo. Los quiero muchísimo y cuídense. Nos vemos pronto en mi próximo video. 그럼 한국어 공부 열심히 하고 화이팅! 안녕!